Bienvenidos como siempre soneros a un nuevo video de noticias AC Milan La serie que todo el mundo me ha traído en el canal y que a mi obviamente me encanta Pero si para ustedes ya tenemos un video como siempre muy lleno de información sobre el AC Milan Y comencemos con todo este video Arranquemos con todo como siempre dejando ya tu like si quieres que el Milan vuelva por fin a la Champions League Vamos con la información del día de hoy, tenemos el tema de que Maldini según Di Marcio Va a apelar a las fechas de sanción que le pueden caer a Ibra por esta expulsión contra el equipo del Parma Que le hizo el árbitro Maresca, la cual fue por un peso de insulto que al final ni era insulto Y pues obviamente la directiva del Milan quiere bajarle la sanción o quitarse La veremos si todo se da y como siempre lo mantendré aquí informados en el canal Tenemos el top 3 de mejores jugadores contra el Parma El cual quedó como el MVP, el señor Frank Kessy, el tanque, el presidente del Milan Así que muy bien Kessy, con un gol ahí se sigue manteniendo como de los mejores jugadores del Milan Sino el más constante de todo el AC Milan Así que muy bien nuestro tanque que está en un nivel increíble de hace ya un buen tiempo Y se está transformando en los mejores mediocampistas de la ley italiana seguramente Con respecto a lo que se dijo textualmente en ese encontronazo entre el árbitro e Ibrahimovic Al parecer según Di Marci y todos los medios importantes de Italia informan que Ibra le dijo al árbitro Que mi sembra estrano, que en italiano quiere decir que me parece extraño Pero mi sembra estrano, el árbitro entendió, sei un bastardo O sea, si escuchas mi sembra estrano, sei un bastardo, suena medio parecido Y sei un bastardo significa eres un bastardo Obviamente esto fue lo que al parecer entendió el árbitro Y hay aún como que esperar que el árbitro dé como que su reporte del partido Veremos qué pasa Yo creo que al final obviamente las cámaras captaron el audio Así que no hay ningún tipo de confusión O sea, se escucha tal cual que Ibra dice eso Por lo cual no hay ningún insulto Por lo cual se le debería quitar esta sanción La gente de Giorginho dijo que su jugador está siendo buscado por algunos equipos de Italia Entre ellos como siempre Juventus, la Roma también, el Inter y también el Milan Y que ellos querrían unos 50 millones de traspaso para poderlo sacar del Chelsea A mí la verdad que Giorginho no me gusta para nada Y por más que es un jugador que tiene un buen recorrido en Napoli y en Chelsea Me parece que estamos muy bien a nivel de mediocampistas Y que con Benacer, Kessi y Tonali no nos hace para nada falta alguien como él Frank Kessi también con el gol contra el Parma Se convierte en el jugador que más se ha hecho goles en este AC Milan En el año solar del 2021 Por lo cual un nivel de locos de Kessi la verdad Me está generando mucha confianza en su rendimiento Y que creo que si continúa así se van a poner los mejores jugadores del mundo En su posición porque de verdad que es bestial su rendimiento Tanto en defensa, ataque, generación de juego, en todo Es muy completo y la verdad que hay pocos jugadores que yo veo en el mundo de su perfil Vamos con el bombazo del día de hoy Como sabemos yo les dije estos días que el agente de Insigne había estado en casa Mila Que tuvo una reunión con la directiva del Mila Y que al final también no era por Insigne Que si no era por De Ambrosio Que también es representado por el mismo agente de Insigne Pero ahora mismo ya hace unas pocas horas confirmó Di Marcio Que sí, sí se habló de Insigne Que al parecer el digamos delantero extremo del Napoli Estaría por primera vez dispuesto a escuchar ofertas Porque le gustaría como que dar un salto a otro equipo Y pues miren sería una opción que le podrían obviamente gustar al jugador del Napoli Esto es algo que informa Obviamente ya para la gente que decía que era humo O sea lo está informando Di Marcio Que es un digamos un periodista muy reconocido a nivel Tanto en Italia como a nivel mundial Y bueno yo creo que al final tampoco me parece algo imposible Porque al final también Insigne se le acaba el contrato Creo que ya en el 2022 Así que creo que sería un pichajazo Y la gente que o sea que ande diciendo que no venga O sea estamos locos gente O sea recuérdense que hemos jugado partidos ahí Con gente como Kroenich Por lo cual creo que Insigne está por encima De Revis, de Leao, de Auguay De cualquiera que pongas por la banda izquierda Y que obviamente diría que sí Es un jugador para mí top nivel Y creo que sería un salto de calidad De loco para el Milan Aparte de su calidad También tiene un carácter muy bueno Que aporta muchísimo y bueno si se puede dar ¿Por qué no? Veremos si se avanza o no esta operación de Insigne Pero bueno obviamente será algo de la que de locos Y será un sueño Ojalá un mercado de traspasos del Milan Trayendo a Belotti y a Insigne En la misma ventana Puah, de locos Dime tú ¿Te gustaría Insigne en el AC Milan? ¿O preferirías un jugador de los que ya tenemos? O simplemente pues no sé Buscar otras opciones También hay gente que dice Que hace falta más Reforzar la banda derecha Pero recordemos que el Milan también lo va a fichar Por lo cual el Milan también podría fichar Un jugador por la banda izquierda y derecha Sin ningún problema Ya que si puede fichar alguien por ahí También podría vender alguno de los que tiene por ahí Así que veremos que pasa Y como siempre el mercado se está ya poniendo otra vez caliente Pioli dio unas declaraciones Para como siempre Los medios de publicación y de comunicación En las cuales dijo que Pues que él nunca ha hablado De ganar el Scudetto Que solo hablaba la prensa y la gente Pero que como que el Milan como tal La institución Nunca dijo que íbamos por el Scudetto Que fue simplemente como que bueno Como que algo que la gente Creó mucho high Que al final obviamente Pasó lo que pasó Y bueno Obviamente tampoco quiero decir Que es una mala temporada Porque recordemos que estamos todavía En Champions League Que es un objetivo principal Y que se plantó O se puso Antes de comenzar la temporada Hasta el momento El Milan lo está consiguiendo Esperemos que se pueda mantener Y clasificar a la Champions Que es lo que nos traería Un montón de cosas positivas Y bueno Yo como siempre respaldo a Pioli Creo que es incriticable Y la gente que dice Que perdió el campeonato Él Pues tienen que también recordarse De la cantidad Y el mar de lesionados Que tuvo el Milan Vamos con una cosa gente Que se le ocurrió A este chico Que voy a leer su nombre Pues se lo merece Al señor Carlos Julián Que puso que creáramos Un hashtag Que sea I1Velotti Que significa en inglés Yo quiero A Velotti Se los pondré por aquí Y que así como que En cada publicación Del Milan Tanto en Twitter En Youtube En Instagram La pongamos siempre Por lo menos Todos los que ven este canal Y seguramente Si lo hacemos Todos los que estamos aquí Que somos de promedio Unos 3.000 4.000 personas En cada video Pues imagínense ya Lo que se podría ir Contagiando A también fans De otras comunidades Y también fans italianos Para que se vaya pasando Y así en todas las publicaciones Del Milan Pongan I1Velotti Un movimiento Para intentar Dar una señal De que Pues que queremos Traer a Velotti Y ser algo para mi Que es muy épico Aparte lo puse en una historia De Instagram Ustedes estuvieron también De acuerdo Por lo cual Ya algunos han comenzado A ponerlo ahí Como se los pongo aquí De ejemplo Así que gente Desde hoy Arranquemos todos Con ese hashtag I1Velotti En cada publicación Que vean de la Semilan Póngala Y veremos como va Ojalá que se pueda pegar También a la gente Que no sea No sé Fan de este canal Y que al final Será muy divertido Que se hiciera viral Y que al final No sé Pues pasara algo épico Sé que suena algo De mucha locura Pero gente No hay que menospreciarnos Somos 20.000 personas Aquí en el canal Por lo cual Que ya 5.000 Lo hagamos Sería algo Que seguramente Sería un poco Dar de ver En las redes sociales Y por último Quería agradecer A los cuatro miembros Del canal Que son el señor Sebastián Sánchez Y más el Antonio Nahuel Romero Y Salvador Torres Que algunos de ellos Por ejemplo Algunos llevan ya meses Siendo miembros del canal Por lo cual Les agradezco mucho Y no se los había hecho público Pero se los agradezco Aquí de forma pública Por el tanto Apoyo al canal A nivel económico Que están dando Siempre siendo miembros Del canal Lo agradezco mucho También a la gente Que hace super chat En los directos Y también la gente Que simplemente Ve los videos Que no puede Aportar Pues que aporta Con su presencia Por lo cual También les agradezco mucho Y nada gente Seguir así Que son unos grandes Todos Coño Y pues nada Me despido gente Sé que es haber sido Un video un poco raro No por la información Y nada Sino porque me están viendo Sin barba Y es que me la afeité Saben como soy Que a veces me la quito Por cambiar un poco Y por recordar Como es mi cara Cuando no tengo barba Y nada gente Se les quiere mucho Como sea por aquí Mi Instagram Y Poyor También en Twitter También en Twitch Que ahí estoy haciendo Muchas cosas interesantes Muchísimas gracias Síganme por todas Las redes sociales También por aquí Mi canal que están Muy recomendados Y también Mi canal Para que te suscribas Que es algo muy importante Y también Mi canal secundario Y nada Mi panace Pues se cuida Si les quiere mucho Forza mi la Y nos vemos mañana Como siempre En un nuevo video Como siempre Si nos vemos aquí En VivoYork Y estaré más tarde En Twitch Por lo cual Atentos en Twitch también Vénganse a pasar Un buen rato Papuchos